El Sacamantecas es un nombre que se ha utilizado para referirse a varios asesinos en serie a lo largo de la historia. Pero uno de los casos más conocidos es el de Francisco León, un asesino en serie español del siglo XIX. Francisco, apodado el Sacamantecas, operaba en Madrid en la década de 1880. Estrangulaba a sus víctimas y luego extraía la grasa de sus cuerpos para su uso en la fabricación de productos cosméticos y medicinales. Un violador y asesino en serie español que vivió y cometió sus crímenes en Vitoria. Fue arrestado en 1883, juzgado y condenado a muerte. Su caso generó sensacionalismo en la prensa de la época y se convirtió en parte de la leyenda negra del hombre del saco y uno de los casos más crueles en la historia de España.